Bueno chicas, esto va a ser como me preparo mi rostro o como aplico la base. Esto es lo que voy a estar utilizando, el premio mineral de ELF, esto lo pueden conseguir en ELF o en Target donde yo los consigo por nomás de $6. Este tiene como que ese brillito oro que te va a dar como que esa iluminación. Voy a aplicar toda la cara. Voy a utilizar la base de CoverGirl Ready Setting Gorgeous en el color 120 Nude Beige. Disculpen si escuchan a mi esposo toser mucho y está enfermo. Como que estoy muy... Y bueno yo la voy a estar difuminando pues con mi esponjita de Real Techniques. Y lo que me estoy haciendo es sacándome como que todo el prebase. Bueno, voy a utilizar esta parte. Como pueden ver no estoy tratando de no tocar la parte de las ojeras. Eso lo quiero mantener con lo más menos maquillaje posible. Y esta base de por sí seca súper rápido. No es una base que dure bastante en secar o dirigirse a la piel. Voy a utilizar de la misma... Perdón, de la misma gama el corrector y está en el color claro. Light. Eso lo voy a hacer listo. Más tarde es que... Voy a hacer un huevo. Y bueno, así mismo... Perdón. Así con la parte plana. Bueno, allá están ustedes si quieren aplicar más, yo voy a aplicar un poquito más en esa parte. Que siempre tengo oscura, no sé. Yo creo que... Todo el mundo de mi familia lo tiene eso. Imagino que es herencia. Y esta parte la voy a hacer con el dedo. Pues para que así la esponja no quite tanto producto. Listo, estamos haciendo eso. Yo voy a tratar de conseguir mi brocha de corrector. Que es esta. Es de ELF. Y voy a utilizar el mismo polvo de la misma marca de Covergirl. Y antes de que se dé... Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir que no nos salga pliegue. Es una ojera. Así. No sé si se puede ver la diferencia. Creo que sí. Está muy claro. Pero... Y déjame saber si la luz está bien. Pero nada. Como hice ahorita. Esa es la parte más oscura que tengo. De las ojeras. Como hicimos ahorita. Con el dedo del anillo. Que es el que menos presión tiene. Vamos a difuminar lo que es el corrector. No todas tienen que aplicar dos veces el corrector. Pero yo lo hago como les dije. Mis ojeras son hereditarias. Por eso yo requiero un poco más de producto en esa área. Siempre dando palpitazos. Palpitazos? Is that even a word? Cantacito. Y siempre trato de llevarlo... ¿Por qué será que cada vez que grabo la nena? Está llorando. Funny. Yo no tiendo a hacer esto mucho. Porque siento que tengo la cobertura que deseo. Y como estamos en invierno. Yo no sello la base para... Pero para que están en... En lugares tropicales. Que suerte tienes. Pues voy a hacerle este paso. Con el mismo polvo pues... Sello. Bien poquito me echo. Porque por ahí... El polvo... Tiene cobertura también. So... Eh... Me echo poco. Para que no me vea como... Tengo una máscara puesta. Y pues nada. Esto es lo que yo hago. Así me aplico yo la base. Eh... Espero que el video haya sido de su agrado. El próximo video que voy a subir después de este. Va a ser como me contorno. Y como me ilumino el rostro. Y me pongo el rubor. Y... Pues nada. Las voy a ver en un próximo video. Recuerden que todas mis redes sociales van a estar en la cajita de información. No olviden dejarme sus likes. Dejarme sus comentarios. Y si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y las voy a ver en un próximo video. Bye. Y... Y...